Los fuckers por el interview Luego la puta cámara esta no pilla el sonido nunca Los pedruscos si, pero la pose Ahí dejé yo la marca del plato ¿Está bien? ¡Woohoo! ¡Muchas! ¡Madre mía! ¡Woohoo! 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 ¡Yepa! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Raúl! hay que disfrutar pues llegamos a menos como yo tengo una teta camara la teta cam siendo porno, seguro que tiene más pijitas no veas como esta esto eh tío vaya Raúl aquí en la curva métete por la izquierda por ahí o nada fíjate aquí el agua a estos trozos eh ya pero si es que no queda camino ahí casi tío que cabrón eso es trampa eh se baja por ahí en medio ahí no hay riesgo de piña pues te lo habrá purgado y todo el rollo claro es que una purguita los frenos y tal se tiene que notar se tiene que notar y no 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 pero no aunque esta voy a probar un día a hacerlas al revés jajaja podís que aquí hay un cacho eh Hostia puta, ya estoy fundio No, encara no Se nota ya, no? Que voy derrotado Si? Aquí hay que botar eh, ahora, para caer No me das, wow, vaya hoyo Pues va a ser que no Un poco más me voy para afuera Hola puta arena tío Oh ya Woohoo La playa Hay playita ahí eh Jajaja La has notado no? Si si, yo igual eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia, nene! Me gusta más el del Pedro Me gusta más el 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 Pedro Pero cuando está el Pedro Me gusta más 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 el Pedro Gracias.